bueno pues vamos a ver a ver qué tal la carrera está un poco rara no sé pero creo que derrotas no lo sé estoy jugando con gente random me he pillado el relujo a este tío y nos colgamos primero no sé si está puesto al cazar yo me he metido aquí una random y no me acuerdo ni como se ha jugado con esto esto va a estar complicado en eso de que creo que está puesto de alcanzar no lo sé espero que no vamos si no va a estar a partida muy reñida al menos que la alien está activo vamos a ver si estamos recto y no hace falta coger paracaídas yo diría que no empezamos un poco el piano este aquí si va a hacer falta mejor pues tampoco no hace falta coger el paracaídas lo he hecho pero no sé si he perdido tiempo me va a adelantar o sea me va a coger el rebufo cuando quiera y ahora el tiempo ya va para abajo compañero era la x no en dos ratos sí pero ya hace tiempo que hemos subido una carrera la verdad que hay que que os digáis o sea está nos va a estar llegamos este tío me quiere chocado que quiere increíble y lo que hago y lo que hay que decir es que hay que tener más No, pues ya... Ahora verás que me retoma esto. Verás. Nada, se tiene que pegar. ¿Cuántas vueltas son? Son dos vueltas. Igual ahí la podemos recortar luego, pero vamos. Si es que no gira. Tengo que tirar ojita. ¿Hay uno que se ha salido de la carretera? Y decía yo, el tío así ya no llega. No, queda nada. Solo un poco. Solo que no la vamos a ganar, ¿no? Tengo que tener el coche así en cualquiera ya reinicias. Está perdido esto ya. Pues se fue. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Vale, no. Y tengo por liárselo al tío, ¿sabes? Por caerle encima. Hay uno que me va a tener que reiniciar, por lo menos lo último yo creo que ya lo pierdo, pues sí. Primera vuelta, complicado. Tampoco voy tan mal, ¿eh? Por lo menos el tío se nos va a pegar. A ver si me pasa este que tengo detrás. Por aquí ya me salto este. Pues los tengo aquí, ¿eh? Tampoco estos también. Ojo, que puede ser que... ¿Qué? ¿Qué? Hombre, digo yo que llego, ¿no? Hay uno que se ha puesto a dar vueltas como un loco y ese, pero... El vivo de otra mía, es que me ha chocado, pero bueno. A ver si los primeros salían, tío. Increíble. Me da la lia al causas, a ver, ya está increíble. Ya estamos aquí, ¿dé? Vivo al boche de turismo ya, tío. ¡Gracias! ¡Jo, que aquí adelante, eh! Igual, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias! Creo que la cago, ¿no? Creo que sí. Yo diré que sí, no sé. Hemos entrado todo justo, ¿eh? Ahora saldrá, no sé. No sé cómo se puede desde aquí. Pobre hombre, se ha hecho en F. Primero. Y lo daba por perdido. Yo ya lo daba por perdido. Una manta de dinero. Qué raza.